Se encuentran dos cangrejos que estaban disfrutando de los carnavales y uno le dijo al otro Oye Acerre, me eché mil lagues y ahora tenemos que irnos echando pergados porque estoy fundido, cansado, muerto Y el otro cangrejo le contesta Si, si, si Acerre, yo también me eché mil lagues pero oye si vamos caminando pergados tenemos que irnos por la orilla a la carretera porque si ven un carro nos va a machucar Y salieron caminando los dos cangrejos ya cuando llevaban un buen rato caminando uno le responde al otro Oye Acerre, ¿qué va? Mucha hierba aquí en la orilla a la carretera Acerre, tengo todas las patas enredadas Vamos a coger por arriba a la carretera Acerre Sí, 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 yo también estoy con las patas todas enredadas Vamos para arriba a la carretera pero cualquier cosa tú me avisas Acerre Y continúan caminando por arriba de la carretera Y ya cuando llevaban un rato caminando uno le dice al otro Oye Acerre, ¿qué va? Tú te demoras mucho caminando o echando adelante Acerre Está bien Acerre, no hay lío, cualquier cosa tú me avisas Y al poco rato de estar caminando El que va adelante ve que ve ahí una luz a toda velocidad para arriba a él Y se vira y le dice al otro Oye, oye Acerre, cuidado que ahí viene una máquina Y el otro al ver eso contesta ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!